de la red de algunos asuntos que estaremos compartiendo con ustedes a partir de las 10 de la noche en nuestra edición central. Se conocieron los datos de esta jornada del coronavirus, se generaron cinco casos nuevos, cuatro de ellos en el departamento de 33, uno en el departamento de Montevideo, según los datos aportados esta noche por el Sistema Nacional de Emergencia. Hay otras informaciones que se destacan por estas horas, les decimos que hay gran conmoción o por lo menos tensión allí en el puerto de Montevideo. En estos momentos llegó un buque de la empresa Bukebus precisamente con 160 pasajeros a bordo. Se viene realizando lo que es el hisopado correspondiente para que luego puedan desembarcar. Toda esta situación, esta exigencia de los controles se ha decidido por parte del Poder Ejecutivo en las últimas horas. Habló el Ministro de Salud Pública Daniel Salinas y dijo que de aquí en más nadie podrá salir ya sea del puerto de Montevideo o del aeropuerto internacional de Carrasco sin un análisis positivo de COVID-19. Eso fue lo que señaló el Ministro de Salud Pública en esta jornada. Todo a raíz de lo que aconteciera hace un par de días, bueno exactamente hace una semana, cuando llegara un buque de la empresa Naviera al puerto de Montevideo y se resultaron dos ciudadanos argentinos positivos que están en el departamento de Maldonado. Llegaron totalmente asintomáticos y luego al sospechar que podían estar contagiados se hicieron los exámenes y resultaron positivos. De ahí en más lo que el gobierno ha resuelto es incrementar lo que son las medidas de seguridad sanitaria que ya comienzan a instrumentarse en las próximas horas. Hay otros temas que vamos a estar compartiendo con ustedes en nuestra edición central. Fue formalizado el hombre que mató a la menor de 14 años en el departamento de Rivera. Vamos a estar con este tema en un rato nada más. Se extendieron la suspensión de las clases presenciales en el departamento de 33, una resolución de las autoridades de la enseñanza en coordinación con salud pública. También hay otras informaciones, por ejemplo, hoy el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sorprendió al ir a almorzar a una obra en construcción, una obra que está pegada a Torre Ejecutiva, allí en donde está la sede del gobierno nacional. Vamos a estar también con esta información y hoy con los deportes el retorno de nuestro compañero Gabriel Regueira que estará con nosotros en nuestra edición central para compartir con ustedes toda la información deportiva. Los esperamos a partir de las 22 horas en nuestra edición central. Ahora ya viene un pique para Rafa aquí en la programación de la red. Hasta luego.